¡Suscríbete! Metido como centro delantero, casi en el segundo palo, entre Ariano y Pretel. Segundo tiempo, una jugada que se arma desde el medio. Entre Delgado, de buenos minutos, mientras estuvo en el campo, combinando con Pérez Guedes. El cambio de orientación, Sanelato combina con Huerto, que había ingresado en el segundo tiempo, y al centro. Para Pérez Guedes, que no solo arma la jugada, sino vemos cómo va tomando posición, aquí frena su carrera. Y luego, pasos hacia atrás para encontrar el primer palo. No estaba Ariano, estaba Ascues, para llegar a la marca. Se dejó estar el conjunto de la San Martín, comenzó a tocar el balón sin sentido. Ni para defender, ni para atacar, que desdoble la pared entre Lugo y Rinaldo. Y el anticipo de Perlaza en el primer palo. Es el goleador del equipo, a veces parece no estar presente, pero esta intervención dentro del área. Siempre cargando la marca de Hurtado encima, pero él llega al balón, aguantando su marca y llegando al balón. Esta jugada, la tuvimos que ver varias veces, y no encontramos ninguna falta. Me parecía el brazo extendido de Ariano al principio, luego de ver nuestro propio monitor y demás repeticiones, el área chica ya no te salva. Lo que no entendí es que vio Ordóñez. Que lo carga el portero, es lo único que puedo entender, porque yo no veo nada de Ariano sobre Penny. Y era gol en el segundo palo, bien clara la contra, bueno lo de Vivanco, esperando esa diagonal de San Elato, porque se toma un tiempo en esperar. Eran cuatro contra dos, lanzado al ataque y sin nada que hacer el conjunto de Zuviana. Y aquí está la figura del partido, está muy cerca Pérez Guedes, gran partido de los agueros centrales en el primer tiempo. Inga en la contención, y es la definición.